Amigos sean bienvenidos al último tuneo del Elite Bundle número 13 y en esta ocasión toca el turno de probar el nuevo Porsche 917K del año de 1970 y si ya sé que han pasado dos semanas desde que salió el Elite Bundle número 13 pero me vas a disculpar porque me fui de vacaciones y aparte cuando regresé me enfermé de la garganta y no podía grabar pero es que este coche como es una leyenda en el mundo de las carreras no puedo dejarlo pasar y por esa razón es que te lo traigo hasta apenas porque sí, también hay mucha gente que me lo está pidiendo y para que estés un poco tranquilo en cuanto a mi opinión respecto a este 917K pues vamos a darle y de momento lo estoy sintiendo bastante bestial o sea en el mundo real era una bestialidad en su momento o sea fue una mítica leyenda este Porschecito 917K bueno y aparte también darle el crédito también a los pilotos de ese momento pero es que este Porsche era una completa bestia o sea estaba diseñado para arrasar y de verdad que la marca Porsche lo logró perfectamente porque ya saben las victorias que lograron los pilotos con este cochecito o sea estamos hablando de que en Le Mans en 1970 los pilotos Hans Hermann y Richard Atwood lograron ganar las 24 horas de Le Mans o sea ujujujuy y después de ahí se fueron desatando más victorias como por ejemplo también Pedrito o Pedrito Rodríguez amigos míos o sea una de las mayores leyendas en el mundo de las carreras también logró hacer varias victorias con este Porsche 917K y de hecho para muchos fue el mejor piloto que ha domado esta bestia de 800 kilos con un motor V12 a 180 grados que genera 580 caballitos de fuerza nada más eh ojo nada más y en verdad que lo estoy notando aquí en The Crew 2 o sea es una completa locura como va y también por esa razón es que no podía dejar de lado o sea no podía no tunear este coche no probarlo porque yo siento que no hacerlo sería como no sé no querer probar un coche que fue mítico en su momento y también por eso es que me tienen aquí amigos míos así que bien ya me dirijo a la casita para cambiarle los estéticos y el diseño y tal vez puede ser que la decisión sea un tanto fácil porque el amigo Franquito ha creado una de las mejores libris que le podemos poner a este 917K pero bueno ya veremos a ver dentro de las opciones que hay en el apartado de diseño cuál es la que nos convence más vamos a echarle un vistazo a este Porschecito por dentro vamos a abrir la puerta del lado izquierdo y vamos a sentarnos en esta leyenda y wow amigo es una completa hermosura bueno sí yo sé que va a ser muy 70s y todo el rollo pero es que este coche es una pieza muy mítica de ese año vamos a ver a qué suena este 12 cilindros V12 a 180 grados uff como suena brother como suena esta belleza de coche o sea me encanta eh me encanta muchísimo el coche en sí es muy chaparrito porque las dimensiones son estas que te dejo aquí en pantalla realmente no me las aprendí pero por esas razones que yo me veo bueno mi personaje se ve muy alto o sea vean 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 le llega al estómago ¿no? como por la cintura más o menos o sea realmente el coche está súper chaparrito aparte también el coche en ese momento era demasiado ligero estamos hablando de que el coche pesaba 800 kilos porque tenía una estructura tubular de aluminio y la carrocería era de fibra de vidrio y poliéster amigos míos o sea en ese momento lo que se quería lograr con este coche era que superara la prueba de Le Mans o sea las 24 horas y pues en verdad que lo consiguieron y este coche se fue para arriba o sea fueron unas victorias muy míticas en su momento y vamos a empezar a cambiarle pues que yo creo que primero el diseño ¿no? y sí amigos míos aquí viene lo más importante porque tenemos muchos diseños muy bonitos como por ejemplo este de Golf el número 51 también tenemos el diseño creado por el amigo Franquito de Golf también pero así es amigos de nuestra leyenda Pedro Rodríguez con el número 2 bueno yo me voy a quedar con el número 2 evidentemente ¿sí? ¿por qué? porque soy mexicano y porque... porque sí en cuanto a los estéticos vamos a ponerle los suaves tirados para meterlo a unas buenas carritas en cuanto al humo no le voy a poner nada en cuanto a nitro le voy a poner el de espíritu azul y brillos inferiores tampoco cristal tintado de color negro y bocinas no y techo mucho menos o sea esas cosas no van aquí automáticamente me convierto en Michael Rodríguez así es porque vamos a hacer ahora las carritas para ver cómo se desempeña este coche chécate de un detalle muy gracioso que tiene este Porsche 917k porque al ser muy chaparrito hasta el mismo juego sabe que un alto aquí no puede entrar ni de chiste y vean, vean, vean está tan chaparrito el coche que hasta mi personaje sobresale en el techo con el casco o sea pero por favor señor Ubisoft ¿qué es este tremendo bugazo? bueno a ver yo sé que no tiene nada que ver con la carrera ni mucho menos con el coche pero se me hizo gracioso y quería que lo vieras siento también que es una perfecta descripción de lo que pasaría si un alto se llegase a montar en este porchecito bueno vamos a echarle ganas en la primer carrera que estaremos jugando que es la de pista de Jersey principalmente porque tenemos una livery muy mítica del piloto Pedro Rodríguez de la Vega que lamentablemente para los que no sepan pues ya falleció en el año de 1971 tuvo un accidente en una carrera en Alemania lamentablemente pues chocó a 280 kilómetros por hora contra un muro de contención su auto si incendió y pues los paramédicos lo llevaron al hospital y todo ese rollo pero pues lamentablemente perdió la vida y pues que triste ¿no? porque después de unos años lo nombraron el 24 mejor piloto del mundo o sea uff imagínate los familiares de Pedro como se han de haber sentido ¿no? yo creo que una tremenda alegría por enterarse de que su hijo se convirtió en una leyenda pero pues también a la vez tristeza ¿no? porque pues ya no lo pudo ver él por él mismo ¿no? que triste es el mundo de las carreras pero pues así es ¿no? todos están vulnerables pues espero a los pilotos actuales que tenemos pues Dios los proteja los guarde de todo accidente porque pues este mundo es así y pues lamentablemente llegan a pasar este tipo de accidentes ¿no? como por ejemplo me hizo recordar bastante a una película que se llama Rush pasión y gloria por cierto si eres fanático de la F1 te invito a que la veas y pues narra una historia ¿no? de dos pilotos que se picaban ¿no? entre ellos que a ver cuál ganaba cuál era el mejor y pues bueno ya después se fue desarrollando la historia pues un poco más trágica para uno que el otro pero bueno a verla no te digo porque si no va a ser spoiler y en verdad no, no, no tú tienes que verla por ti mismo ok amigos ya vamos a terminar el evento ya estamos a punto de terminar de momento el coche lo siento bien tampoco se siente así tan novedoso en contra de los demás pero bueno en final de cuentas el tiempo que nos vamos a hacer aquí es demasiado decente 2.43 en contra vamos a ver cuánto tenemos con el S7R 2.30 uff pero ojo porque tenemos la caja de cambios a tope de power no se la bajé adjunto pruebas de que si lo estoy haciendo con la caja de cambios al 9 ¿vale? para que no vayas a decir hermano eres un mentiroso dale ahí y métele llega a los 900 ella iba a decir a los 400 bro o sea porque tengo 900 en la mente o sea por favor 900 kilómetros por hora ni un drag race llega a eso hermano mío por cierto ahorita sin querer me estoy dando cuenta que estoy haciendo un homenaje a este compadre ya que si a Pedro le decían que era el ojos de gato le decían así porque este compadre era un experto en manejar con lluvia y de noche así que por esas razones que digo que le estoy haciendo un homenaje sin querer porque justamente está lloviendo así que bien uy a ver cuidado vamos uff como frena el coche con la caja de cambios al 9 se me hace un poco más controlable vamos 400 kilómetros por hora frena frena loco frena no te vas a estampar por favor no no otra vez otra vez 2.39 913 bueno a ver es que realmente el coche no es meta como para superar al salín S7R así que vamos a dejarlo así dejemos que el coche es bueno o sea 10 segundos de diferencia en contra del S7R se me hace una muy buena opción nada más para finalizar vamos a ver cuánto es la velocidad punta que logra este Porsche 917k y yo creo que le va a tirar aquí el nitro vamos a darle aquí es que el coche no va a llegar no va a llegar estoy aquí en una carretera demasiado larga para ver a cuánto es la velocidad punta que nos da este 917k de momento ya llegó a los uff amigos le atiné perfectamente no había visto videos de este coche bueno a ver llegó a más 430 kilómetros por hora para que veas que no te estoy mintiendo para que veas que este coche ya en su época era uno de los más chetados que podía tener la marca Porsche así que nada amigos pues ya está hemos llegado al final de este video espero te haya gustado si fue así recuerda suscríbete activa la campanita de notificaciones y no dudes en dejar tu like que apoya muchísimo me quedé sin aire amigos míos gracias por estar aquí viendo un ratito este videito que preparé para ustedes adiós gracias gracias gracias